Muy buenas señoras y señores, otro episodio más de Asigún Podcast, en este caso con Tais Herrera. Antes de decirle quién es Tais, vamos a decirles algunos anuncios. Por favor, escúchenlo todo porque de esto es que este podcast se sostiene. Y luego de eso nosotros le entregamos un episodio enterito sin molestarlo. Así que please, esta es la única molestia que le pedimos. Primero, entren a carloscomic.com. Ahí pueden ver las fechas de todos mis shows, incluyendo Orlando 2 de marzo, Tampa 3 de marzo, Miami 12 de abril y muchas otras fechas más. Seguimos con En Blanco jueves que viene en el Comedy Club aquí en Santo Domingo. Además de eso, ahí está mi Masterclass de Stand-Up Comedy. Entra ahí y puedes aprender a hacer este bonito oficio de hacer reír. Y tercero y último, ahí también está mi especial de comedia, Criando Carajitos, que yo quiero que tú lo veas. Es gratis en YouTube y yo quiero que tú lo riegues, le dé para allá y lo ponga ahí a que se vea muchas veces por mucha gente en todo el mundo. Segundo lugar, yo creo que, ah sí, patreon.com slash carlos sánchez. Ahí tú puedes apoyar este podcast. Y si eres Patreon, puedes participar de las grabaciones en vivo y puedes participar de las conversaciones porque tú haces comentarios y preguntas que luego el invitado exclusivamente te responde a ti. Este podcast también es gracias a la tienda Cero by Ecopaola Tineo. Está en Galería 360, tienda Cero con Z. Busca en las redes sociales arroba cero punto rd. No es una tienda, es un movimiento, es una comunidad lindísima de gente que quiere comprar todo, pero cuidando el planeta y cuidándose así. Productos orgánicos producidos localmente y que además no produce basura. Todo funciona en base al relleno. Tú llevas tus envases vacíos o compras allá envases vacíos y allá te los rellenamos infinitamente para dejar de producir un pote más de basura. Todo se rellena. Ahora sí, Tice Herrera. Tice Herrera es la primera dominicana que está tratando de lograr la cumbre más alta de todos los continentes y además de eso escalar en el polo norte y en el polo sur. Primera dominicana. Solo 15 mujeres en el mundo lo han logrado y Tice quiere ser la número 16 y la primera dominicana. En un mes, bueno, no sé cuándo salga este podcast, ella ya está casi saliendo para el Everest, que es la cumbre más alta del mundo y luego de eso le queda la cumbre más alta de Oceanía y luego le queda el polo norte. Ya todo lo otro lo ha logrado. Una mujer ejemplar, tiene un mensaje muy bonito. Hay mucho que aprender de ella. Disfruten este podcast que fue muy lindo para mí. Asígún, Tice Herrera con Carlos Sánchez. ¿Tú no me dijiste que tú eras como un tema de que yo tenía que prepararme para el artistaje y eso? No tenía que prepararte para nada. Hola, Thais. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Estoy muy contento de hacer este episodio. Dio trabajo. Bien, sí. Tenemos meses hablando de esto. Y yo te expliqué por qué no te había invitado antes, ¿verdad? Dándome bola negra. No, tú lo sabes. No me meta al medio de esa manera tan negativa. No, mentira. No, fue porque yo te dije que los invitados del podcast muchas veces son la gente con la que estoy hablando en WhatsApp en esos días. Sí, yo sé. Entonces yo te dije, cuando regrese de la Antártida, escríbeme. Porque si no, se me va a volver a olvidar. Y te escribí y me preguntaste hace como dos meses que qué yo quería beber en febrero. Y yo, pero ¿qué es esto? Yo no sé lo que yo quiero beber en febrero. Café y agua con gas, tú dijiste. Ah, eso muy bien. Entonces, en un ratico Giselle está llegando con ambas cosas. Chilísimo. Pero me dio mucha risa porque yo de verdad dije que yo no sé que yo quiero tomarme el 21. Dentro de Uber. Exacto. Que el 28, yo te pregunté en enero. El 28 de febrero, ¿qué tú quieres tomar? Y tú dices, yo qué diablo sé. No, ni idea. Pero me dijiste eso. Un espresso y un agua con gas. Siguen siendo los mismos deseos. Es que es muy predecible que tú un día de semana en la mañana te quieras tomar. Es difícil que un día de semana en la mañana tú... Una copa de vino. Sí, y que un vodka sour a las 11 de la mañana de un miércoles. Está difícil, ¿verdad? Está complicado. Se complica un poco después del resto del día. A ver, vamos a ver. Vamos a hablar. ¿Cuál es tu trayectoria en este mundo del montañismo? Montañismo. ¿Cuánto tiempo tú tienes haciendo montañismo? Montañismo ya formalmente desde el 2015. Porque, bueno, de niño uno va al Pico Duarte. Eso te iba a preguntar porque, ok, tú ya entregada a la vida del montañismo. Pero antes de eso, ¿cuál era tu... algo de experiencia tú habías cogido? No mucho realmente. De niña a niña a niña, yo era scout. Entonces ahí sí, llevaban uno al monte. Subía el mogote engañada. Claro, porque ni sabía lo que íbamos a hacer. Y ya luego, pues, acompañé a una persona de AFS, que era mi cuñada en ese momento, a llevar unos extranjeros al Pico Duarte, estando aún en el colegio. En la universidad fui una vez más al Pico Duarte y nunca más volví. Ok. Terminó mi vida montañista. Un día que fuiste a Jarabacoa. A beber vino en una casa muy linda. Y eso fue toda tu experiencia montañera. Esa era la experiencia de montaña, efectivamente. Entonces, ya luego, pues, ya yo hacía deporte, hacía triatlón. Ok. Y entonces estaba con un proyecto de sumar kilómetros por la educación. Para buscar fondos para escuelitas de escasos recursos. Y me presentan a Karim Mella, que es el primer dominicano en Escalar el Everest. Sí. Me invita, con una fundación que yo trabajaba, futuro posible, a que llevara a los niños de la fundación, que eran muchachos de la Fundación San Yud, jóvenes con cáncer, muchachos de una escuela pública, que también apoyábamos en Sabana Perdida. Y jóvenes también, pues, de Quiereme Como Soy, que yo tengo muchos años siendo voluntaria también. Y me los llevo junto con Karim al Pico Duarte y eso cambió mi vida. O sea, yo me encontré en la montaña. Encontré que eso era un salón de clase chulísimo. Y yo hice tanto cambio a partir de ahí. O sea, cambió mi empresa. O sea, cambió el deseo de yo no solamente correr por la educación, sino de enseñar a través de lo que eran las áreas abiertas, las áreas protegidas, de enseñar ahí mismo liderazgo, comunicación, trabajo en equipo. Porque es un salón de clase maravilloso para uno mismo y para los que nos rodean, pues, la montaña. Y ahí, volviendo al Pico Duarte, fue que me dijeron, ¿y por qué tú no pruebas en montañas con nieve? Y yo de freca me fui a hacer un curso de glaciares en el... Sí, de freca. En Seattle. Pues, mi hijo se encuentra en una... Me imagino que ese curso de glaciares fue lejos de aquí. En Seattle. Ese curso no lo dan en Azua, por ejemplo. Eso no lo dan en Azua. Yo no conocía ni la nieve en ese momento. O sea, yo acababa de conocer la nieve en el 2015. Y mi hijo se encuentra en una National Geographic. Dice, beca para un curso de glaciares, para personas que le interesa subir el Everest. A mí no me interesaba subir el Everest, pero me gustó lo de que era una beca. Aplico la beca, me gano la beca, no tengo ni los cuartos para el boleto. Y una amiga me dice, pero tú hablas bonito. Si tú le das una conferencia a este cliente mío, y me conectó con una empresa, yo le ofrecí una charla, ellos me pagaron el boleto y el alojamiento, y me fui para mi curso de glaciares. ¡Guau! Ok, te puedo preguntar por tu esposo. Sí. Podemos hablar de ese tema. Todo esto que tú me estás contando, muchos sabemos ya que tú enviudaste. Yo enviudé, sí. Todo esto que tú me estás contando fue después de haber enviudado. Antes, eso fue antes. Ok. Por eso que yo te estoy contando. Ok, o sea, que ya todavía ha comenzado este proceso. Eso no fue un proceso que comenzó fruto del fallecimiento de tu esposo. No, de hecho, parte de lo que yo quería hacer era subir, de verdad, ya después de que sí fui al curso de glaciares, yo dije, sí, sí, yo voy al Everest. Entonces, empezamos incluso a buscar fondos y él era parte del proyecto. Ok. Lo que pasa es que cuando él se enfermó, entonces, obviamente, todo el esfuerzo fue en que él se sanara, se enfermó de cáncer. Y, lamentablemente, pues, cuando Domingo parte, no queda más que ponerse los pantalones y la vida nos enseña de una forma muy cruda que la vida continúe. Claro. ¿Y cuántos hijos ustedes tuvieron? Yo tengo dos hijos. O sea, tuvimos juntos dos hijos. Uno tiene ya 23, el otro tiene 19. Dos jóvenes maravillosos. Estudian fuera. Uno ciencias ambientales y el otro psicología deportiva. Y no están en casa. Entonces, me hace muchísima falta siempre. Entonces, ¿cuál? Ok. Tú te haces viral con un video muy bonito que posteaste frente a la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. En París. ¿A qué se debió ese video? Refrescan, por favor, la memoria. Bueno, pues, una vez que Domingo parte, nosotros como familia decidimos recordarlo desde el agradecimiento, desde el amor, desde la felicidad. O sea, pero yo tenía un pendiente. Yo tenía un pendiente con él que sacaba mucho a colación y era que de novio habíamos dicho que no íbamos a beber un cappuccino frente a la Torre Eiffel. Yo incluso quería barajar la boda y lo que quería era, pues... Hacer ese viaje. No, que nos fuéramos de viaje porque yo soy muy de experiencia. Tú no me vas a ver con cartera, con mucho maquillaje. Pero tú sí me vas a ver que yo voy ando buscando... Tú eres de la mía. Claro, buscando una lomita, buscando dónde meterme en un charco. Entonces, eh... O sea, que tú nunca llegaste ahí con tu esposo a París. No, porque cada vez que queríamos, podíamos ir. Le buscábamos la quinta pata al gato. Y entonces, en el momento de la boda, pues nada. ¿Y cómo tú no vas a hacer boda? Tú sabes que la presión es fuerte. Llegó gente hasta con las flores, con los souvenirs, con de todo. A mí me armaron casi la boda porque yo no quería gastar dinero en boda. Yo acababa de comprar un apartamento. Yo necesitaba un juego de mesa, Carlos. Entonces... Te gastaste uno cuarto. Yo no tenía juego de mesa y tenía... Y estaban almorzando en el sofá o en el piso. Exacto. Entonces, vamos a hacer una boda y yo en flores, gastarlo de la mesa. No, eso no se puede. Entonces, no fuimos. Y bueno, hicimos muchísimas otras cosas. La boda quedó muy linda, por cierto. Y fue significativa. Sin embargo, lo postergamos demasiado. No nos dimos prioridad en ningún momento a ese sueño específico. Y nos encontramos a veces hasta con la milla para ir. Ah, pero ¿quién se va a ir para París? Y dije, por cinco días, que era lo que teníamos de tiempo. Señores, que uno encuentra excusa. No encuentra excusa. Uno encuentra excusa para todo. Y sobre todo para postergarse uno. Y nada, el año pasado, como parte de mi proyecto de montañismo, yo iba a Europa, a Noruega, porque iba a esquiar al Polo Norte. Entonces, se canceló el Polo Norte por la guerra de Ucrania y Rusia. Ya yo tengo los boletos comprados. Me voy como quiera con mis hijos para Europa, porque ellos me iban a ir a despedir. Y le digo, bueno, pues vamos a cambiar el viaje. Y es mi hijo mayor que dice, vamos a resolver el tema del capuchino. Tú vas, te bebes el capuchino y no, no hablas nunca más del capuchino. Si él hubiera sabido, no se toma el capuchino, porque ahora es que se ha hablado de capuchino en ese caso. Ese video es muy bonito y muy emotivo. Todo el que ha visto eso, alguna lagrimita tiró. O sea, que hiciste un video muy emotivo, muy bonito. Les recomiendo a todos que lo busquen, si están en ánimo de dar una gritadita. Bueno, y hay un segundo capuchino que me tomé con mi otro hijo. Ya ese fue en Roma, porque mi hijo está estudiando en Italia. Entonces, el segundo invita mucho más a que, o recuerda, que cuando cerré el pendiente, cuando cerré ese capuchino con Domingo, señores, se abre nuevas posibilidades. O sea, uno se abre, uno a veces no sabe todo lo que, todo lo importante que es de cerrar capítulos, de hacer llamadas pendientes, de beberse café pendiente. De cerrar cosas que uno va acarreando y que te dan nuevo chance de tomar expresos, de beber copita de vino y de otras cosas. Porque sí, o sea, siento que quizás de ese momento llevaba muy presente un recuerdo que no va a salir nunca de mi corazón ni de mi familia, porque fue una historia muy bonita, pero que me brinda la oportunidad de yo seguir creciendo. Tú sabes que yo tengo como meta en estos, me puse hace poco, es de visitar gente mayores, que uno siempre tiene pendiente. Claro. He hecho dos, me quedan muchos todavía, pero en este año ya he visitado dos personas mayores. Y gente así, familia, querida, no familia, pero también querida. Ay, tengo que ir a ver a don fulano, tengo que ir a ver a doña fulana. Y cuando pasa el tiempo y uno siempre ocupado con un millón de cosas, cuando tú vienes a ver, doña fulana falleció. Sí. Y yo como que tengo esa meta de, tengo que ir a buscar un cafecito donde doña fulana. Y lo he hecho, y la verdad que se siente tan bien. Claro. Para ellos y para uno. Esas cosas de, un día, un día, un día, y ese día nunca llega. Hay que ponerle fecha y hacerlo y punto. Me parece chulísimo. Y a veces uno mismo se pone a pelear con la tía que te manda el mensajito y tú te quedas después y que digas, ya, la tía que me manda el mensajito, déjame mandarlo, que es un besito, y decirle, la quiero. Ya, ya. Porque, y uno pelea, porque te manda las mismas oraciones todas las mañanas. Tú pataleas, pero de verdad, que la gente que es importante para uno, o el que uno, o que lo tiene presente a uno, a veces nos descuidamos. Así como tú dices, me parece buenísima tu iniciativa. Fácil que me robo ese proyecto. Te puede robar la idea, no te preocupes. Sí, sí, me parece chulísimo. Sí, y eso mismo, familiares, la tía, mi madrina, la madrina de mi esposa, gente así, gente mayor, que uno pasa los años y uno dice que está arrollado y al final tú nunca vas y te dices, yo sé que yo estoy arrollado, pero uno debe de ir. Además, también piensa de que cuando uno sea anciano, a uno le gustaría recibir esa visita. Entonces, si tú te llevas de eso, todo el mundo va a estar arrollado en algún momento. Esa era mi meditación de hoy, que tú recibes lo que das. Si tú vas a ti, de segurito, que de ancianito te van a ir a visitar mucha gente. Yo te voy a anotar, porque como tú estás más viejito que yo. ¿Qué edad tú tienes, tu madrina? 47. Yo tengo 44. Yo me veo más viejito que tú, yo lo sé, pero no soy más viejito que tú. Ah, pues me voy a visitar todo a mi entonces. Esta entrevista va a durar dos minutos más. Yo acabo de cogerte muy mala voluntad. No, tiene que esperar a que llegue el problema en el café. Sí, verdad. Y Giselle, loco, ¿por qué Giselle no ha llegado? Lo que pasa es que como tú pediste un espresso, aquí hay café, pero no hay café espresso. Ya, si yo traje mi máquina de espresso, nada más para molestarte. Que tú trajiste. Claro, pues yo tengo una... ¿Y quién anda con una máquina de espresso? En la montaña yo me tengo que llevar mi máquina de espresso. ¿Y dónde está? Déjame verla. En el carro. Ahora le voy a decir, Martín me va a traer una cosa, yo ahora le voy a decir que me traiga mi máquina de espresso. Sí, yo quiero verla. ¿A ti te encantaría para la loma? Por favor. Porque es como una capsulita. Yo creo que yo le evito. Tú le pones el café, le pones agua caliente y tú tienes tu espresso. Y ya no paro de sufrir. Es que los gringos se piden ese café muy malo. Diablo, si agua estrapía ese café. No, entonces ya yo le pido agua caliente. Yo me llevo mi agua caliente, yo ando con mi café dominicano, le pongo ahí y resuelto. Tiene que decir pa, porque si no, no funciona. Claro, no funciona. No, yo soy muy de efectos especiales. Pero hay algo que a mí no me queda muy onomatopéyica. Hay algo que a mí, yo todavía no tengo claro. Este camino que has tomado de las siete cumbres más altas del mundo. De cada continente, porque las del mundo son otras. Cada continente. Sí, perdón, pero cada continente. Sí, porque las siete están todas en Pakistán, ¿no? Están todas en el Himalaya. Entre Pakistán y Nepal, Tibeto. Ajá, entre Pakistán y Nepal. Pero de los siete continentes, las siete cumbres de los... De cada continente, es la cumbre más alta. Y esquiar al Polo Norte y al Polo Sur. Una cosa de loco, porque eso lo han hecho 74 personas en el mundo. Y 15 son mujeres. 15 son mujeres. Y 16 pronto contigo, que te tengo al frente. Qué honor. Ya te fuiste al Polo Sur. Yo fui al Polo Sur ahora en enero. En enero, sí. Ahí fue que te escribí. Cuando llegue del Polo Sur, coordinemos el podcast. Sí. Me fui diciembre, enero, Antártica. Maravilloso pasarse la Navidad comiendo comida deshidratada. Comida de astronauta. Comida de astronauta. Yo no espero que esa pobre gente coma un poco mejor de ahí, pero me pasé el 24, el 31, mi cumpleaños. Pero en mi cumpleaños me regalaron la cima del Vinson. Coincidió así como... El Vinson está en... En Antártica. En Antártica. Es la montaña más alta de Antártica. ¿Qué altura tiene? Tiene 4.800 metros. Ok. Pero es friísima. Y como está... ¿Qué tanto bajó la temperatura? Bueno, el Feels Like, el como se sentía, era menos 45 grados Celsius. O sea, ahí hacía mucho frío. Que tú le decías, Carlos, por favor, toma el celular para que me tome una foto. Y tú me decías, no. O sea, hacía la franca, no. Y entonces... Sé lo que es eso, sí. Sí, tú ya al final yo le decías, oye, loco, yo te la pongo yo mismo en video y te la paso y tú, sin sacar la mano de los guantes, agarras. Y entonces de ahí pude sacar par de fotitos y par de video. Ok. Mira, llegó Giselle. Eh, llegó Giselle. ¿Tú lo tomas con azúcar? No. Ah, ok. Gracias, Giselle. Sacate a Carlos del fondo. Esa, ahí está el café. Qué linda. Como te digo, como aquí no hay espresso, Giselle estaba en un restaurante cerca y yo le dije, llega el podcast empezado con el espresso fresco. Ay, Dios mío. Para que no llegue frío ni nada, ni petiseco, ni nada por el... Sacrificio adicional, pero se agradece. Yo de verdad que pude haber traído mi... Ahora cuando llegue, Martín. Nunca he brindado con café. Con café, ¿viste? Salud. Mmm. Coño, se enfría un poquito. No, pero está bien. ¿Está bien? Sí. Pero gracias, Giselle, por el esfuerzo. Mentira, yo brindo con mi esposa casi toda la mañana. Claro. Muy importante. Porque el momento tiene que saborearlo en ese... En esa justa dimensión. Te sirvo tu agüita con gas. Por favor. Y ella que es la patrocinadora oficial del evento. Del podcast. ¿Quién? O Paola. Paola, verdad. Sí, claro, claro. Tú me dijiste que Paola era la que patrocinaba. La tienda Cero es patrocinador oficial de este podcast. Cero, Valleco. Paola tiene en Galería 360. Y como bien dijo Víctor, así mismo como se llama Cero, ese es el aporte que le hace a este podcast. Cero. Paola, mentira. Él dijo que tú aportabas en especie. Estamos bien en naturaleza. El que crea que estoy haciendo cuarto con este podcast, ahora le digo que mi patrocinador oficial es Cero, Valleco. Paola Tineo. Por cierto, hay que mandarle la factura a Paola. Recuerden, le ponen Cero y Tevi Cero. Pero hay que mandársela. Sí, bueno. Tú me dijiste que ella te pagaba en naturaleza. Me paga así en especie. Es terrible. Te lleva al monte con los niños. Sí. Espérate, Gisele. Ok, entonces volvamos, recapitulemos cuáles son los siete picos más altos de alrededor del, que no son las siete montañas más altas del mundo, sino en Europa está el Elbrus. En Europa está el Elbrus. En América la dividimos en dos. América del Norte. Ah, ok. En América del Sur tenemos la Concagua. La Concagua. Y América del Norte. Denali en Alaska. Frísimo. Ah, el Denali. Y no estaba, sí, en Alaska. ¿Cuánto tiene ese? Seis mil doscientos noventa metros. Ah, pero es alto. Ese es alto. Y eso es lo más duro que yo... Es más alta que el Elbrus, entonces. Sí. La más alta es a Concagua y luego el Denali, de las que he hecho, porque me falta el Everest. O sea, ya yo he hecho a Concagua en América del Sur, Denali, en América del Norte, Elbrus en Rusia, y Climanyaro en África. Ok. Y también Vinson en Antártica. De todas esas, a excepción de El Climanyaro, yo soy la primera dominicana en la cumbre de cada una de ellas. Ah, qué honor. Gracias. Te felicito. O sea, solamente para demostrar que la gente normal puede alcanzar sueños, Carlos. No porque yo sea de que, wow, la mega montañista, ni la mega atleta. O sea, yo soy una madre. Una mujer que se levanta y anda haciendo el trabajo del día a día. Ayer me tocaba irme a entrenar en la montaña, entonces amanecí en el interior. Llegué huyendo en autobús para ir al salón, porque tenía que salir aquí como que decente. Sí. Te fuiste a dar cuido antes de venir para acá. Sí. Entonces, luego a trabajar para venir, saca un momentico aquí, para salir a almorzar, para salir. Yo doy clases también, entonces voy a dar clases en la noche. Mi madre. Claro, porque el que entiende que uno lo hace a que es atleta, como tú dices, ay, ella se está forrando de dinero del montañismo. No, yo tengo unos patrocinadores que están aportando para yo poder cumplir mi sueño, pero... Pero eso cubrí gastos. Algunos. Algunos, ¿no? No todos. Las universidades de los niños la tiene que pagar esta madre y la casa de ella. Claro. Entonces, cada uno decidió, qué lindo, se buscaron una beca afuera, pero esas casas hay que pagarla. Ellos comen también. Y yo sigo viviendo aquí, que también hago lo mismo, entonces... Y esos viajes son carísimos. Primero, llegar allá son cuatro aviones, siete autobuses, ocho carros y tres botes para llegar a cada uno de esos puntos. En Indonesia, que no nos dejaron subir. En la de Oceanía, la montaña más alta de Oceanía, que no nos dejaron subir. ¿Esa cómo se llama? Eso se llama la pirámide de Carstens. Ok. Pero ellos tienen un olio ahí políticos. Y nosotros llegamos porque nos dijeron que por primera vez, en tres años, le iban a abrir. Y llegamos y estábamos ahí felices. El clima perfecto. Yo llevando mi clima caribeño. Y viendo la montaña, no se puede. No se puede. ¿Tú sabes cuántos aviones yo cogí? Dieciocho aviones. ¿Qué? Dieciocho. ¿Para llegar allá? Ajá, para ir y volver. Dieciocho. ¿What? ¿Y por qué? Yo nunca en mi vida me había subido tanto. Porque tú viajas desde República Dominicana, no hay vuelo directo a ninguno de esos sitios. Entonces yo volví de aquí, a Nueva York, de Nueva York, a Japón, de Japón, a Yakarta, de Yakarta, a no sé qué sitio, de ahí, a otro sitiocito. O sea, eran todos los aviones del mundo. Y cuando te dijeron, no, no se puede, tiene que devolverte. Y tú calculaste, tengo que coger los mismos aviones. Tú no pensaste en quedarte a vivir allá y decir, y mandarle a tus hijos saludos de vez en cuando. Salía más caro yo cambiar el vuelo para devolverme que quedarme allá hasta que llegara el vuelo. O sea, ese fue. Y yo entonces me voy a coger pique en una playa bellísima, paradisíaca. Ajá. Y mi hijo, dije, mami, tú no puedes estar cogiendo pique. Ya, ya la cerraron. Ya no te vas a dejar subir. Me fui a... ¿Disfruta de tu playita? Raya Ampat, se llama el sitio. Ok. Entonces me dijo, dije, disfruta el sitio. Yo ni siquiera con dinero, papá, yo soy buzo. Ni siquiera tenía dinero, papá. Además, pero mujer del diablo. ¿Qué es lo tuyo? Aventurera, aventurera, aventurera. Ok. Y entonces ni siquiera tenía dinero para pagar los buceos. Porque yo me fui con el presupuesto de subir la montaña. Me quedé allá porque me salía más caro devolverme. Y entonces lo que hacía, dije, el snorkel con tan buena estrella, que vi mantarraya, que vi muchísimas cosas. Porque yo sí creo que el que ve las cosas desde el optimismo y le busca como el lado bueno, entonces como que la vida le regala muchas cosas bonitas. Tú, tú tienes una vibra muy positiva. Yo estoy en serio. Sí, las pocas veces que hemos conversado, tú eres una persona que irradia mucha positividad, alegría. Dice mi mamá que yo le busco lo positivo a todo lo malo. Y tú me dices, se metió uno en el medio. Ay, el pobre seguro tiene que ir al baño. ¿Por qué que no puede ser? O sea, que maneje tan salvaje por naturaleza propia seguro que tiene una emergencia. Entonces, vamos a ir por parte. Antártica. ¿Cómo llegas allá? ¿Tú tomas un avión dónde ahora? Yo tomé... Ahora se vuela directo a Chile, pero no estaba disponible. Entonces tuve que viajar vía Panamá, a la ida, y Bogotá al regreso. Entonces vuelo de ahí a Santiago y de Santiago hasta Punta Arenas. En Punta Arenas viví una maravillosa experiencia porque pude ver pingüinos en su hábitat. Eso estaba en mi bucket list. ¡Uh, qué chulo! Yo soy de lo que creo en los bucket list. Yo tengo un listado de cosas que quiero hacer en mi vida. Yeah. Y entonces vi los pingüinos, yo estaba feliz, emocionada. Me enteré también, lo que mucha gente tal vez no sabe, que los pingüinos viven en el sur y los osopolares en el norte. Y la razón, yo sabía eso, pero lo que no sabía era la razón. Y es por un tema de que no se coman lo de arriba, lo de abajo. Y como que el universo obró para que del ecuador hacia abajo y que te dan los pingüinos. Ok. Entonces de ahí tomé otro vuelo, que ya es un vuelo privado de la expedición, hasta Antártica. Antártica viven al año unas 35 personas permanentes y visitan unas 150, 200 adicionales. A las más de 80 estaciones de científicas que hay, de todo, de observar animalitos, de ver la estrella. En uno de los lugares más prístinos que yo he visto, o sea, ahí el aire se sentía puro, limpio. Y yo fui a hacer dos expediciones. Fui a hacer la de esquiar por primera vez en la historia dominicana, hombre o mujer, del último grado, desde el grado 89 hasta el grado 90, a llevar nuestra linda bandera tricolor. Ajá. Ya tú sabes mi nivel. ¿Cómo es esto? Desde el grado 89 hasta el grado 90, explica un poquito. O sea, que el mundo, ¿verdad? Yo voy a usar este mundo como referencia. El mundo aquí lo dividieron en paralelo y en latitudes. Entonces yo fui desde el último grado hasta el puntico aquí abajo, en el mundo. Desde el penúltimo hasta el último. Desde el penúltimo hasta el último. Desde el 89 al 90. El último grado. Claro. Entonces el grado 90, claro. Correcto. Entonces sí. 90 sería el puntico... ¡Wow! Entonces tú estuviste en el extremo, extremo. Así en la puntica de la esfera. No estaba boca abajo. Y hablo. La punta de la esfera no tiene nada de lógica. Una esfera no tiene punta. No. Yo acabo de decir la estupidez más grande, más de 140 episodios de Asigún Podcast. Pero bueno, continúa. Entonces... Ay, mire. Me trajeron tu regalito. Gracias. Ah, ok. Es un regalo para mí. Sí, porque tú sabes que en todo eso... Ok, ¿qué será? ¿Qué es la máquina de expreso? No. Te puedo pedir la máquina de expreso. Pero tú sabes que en todos esos días que yo estuve guiando, pues siempre hay una pregunta que me hacen. Y yo dije, a Carlos le va a encantar saber dónde uno coloca el número 2. Ah. Esto no es un número 2 tuyo, ¿verdad que no? Pero señaló, ¿qué tú crees? Esto es chocolate. Dime, dime que sí. Dime que sí, que esto es chocolate. Yo no sé. Pero estas son las funditas que se usan para colocar el número 2. Sí, eso es chocolate. Miren, la Thais. Qué susto yo acabo de pasar. Yo de verdad pensé que esto era un mojón tuyo. No, jamás. Yo iba a tumbar este episodio ahora mismo. Pero yo pensé que... Y esto, espérate. Con esto tú llevaste a la Antártida. Bueno. O sea, así era que tú tienes que hacer tu depósito en la Antártica. Esa funda, como tú ves muy grande, tú la vas rehusando. Oh, ¿en serio? O sea, que tú tienes que ir rellenándola. Ajá. Y luego son compostables. Tú la sierras, le colocas papel para tú misma ni tú ver lo tuyo. Ajá. Y entonces, una vez que se llena, tú la colocas en un dispositivo para desechar el... Porque en casi toda la montaña que he ido, se usa algún sistema de este tipo. Sí, la gente no entiende eso. Eso yo lo escuché por primera vez. Yo leí un libro que me regaló mi padre. Que lo tengo como uno de los recuerdos más gratos de mi papá. No, me digas. Me lo compró en España. Se llama Cómo Cagar en el Monte. Tiene un capítulo especial. Yo estaba buscándolo para regalártelo. Qué bueno que lo encontré. No, está en mi casa subrayado. Yo lo leí todo y tomé nota y todo. Tiene un capítulo especial para mujeres de cómo mear sin ensuciarse las botas. Muy práctico. En serio, no me acordaba de ese... Bueno, obviamente, ese episodio lo pasé rapidito. Pero es muy importante para las mujeres, realmente. Guau. Entonces, hablaba de en Yosemite, en California, de que ya hubo que tomar medidas porque van tantos turistas que una dice, ok, déjame meterme Pesemonte, pero cuando tú metes Pesemonte está lleno de cacá y lleno de papel sanitario. Entonces, en una dijeron, espérate, o sea, regado, porque la gente hace en el monte, pero son mucha gente que van al monte. Y en una dijeron, espérate, vamos a hacer esto bien. Comenzaron a... Habían sitios que te dan a ti como un sitio donde defecar para tú devolverlo. Y alguien lo limpi. Sí, es un tema así. Porque, por ejemplo, si es en un sitio como el Pico Duarte, lo que usted debiera de hacer es un huequito y taparlo. Sí. O esa funda también. Lo que pasa es que estas son compostables. Entonces, la idea es que entonces ponen el compost y luego pasa a ser tierra de nuevo. Entonces... Yo lo que hacía era que yo hacía el hoyito, hacía el depósito y luego los papeles me los llevaba en una funda. Y los papeles eran los que yo botaba, pero no dejaba los papeles ahí. El papel tú, si es un sitio con tierra, lo puedes dejar tapado con tierra. Sí. Y con hoja, con material. Yo me asusté con esto. Yo todavía estoy nervioso con este regalo. Continúa, entonces. Yo creo que mi hijo lo dije a Paola que te iba a regalar. Y yo le tengo un regalo. Y entonces, hay otros lugares, por ejemplo, donde es glaciar, que ahí sí tú tienes que sacarlo obligatoriamente porque eso no se descompone en el hielo. No se descompone. Entonces, esa es fundemía. Ok. En este caso, esa fundemía. Y hay depósitos y bloques que tú la pones que no se ve y tú la pones en el trineo, en donde sea que yo vaya, en la mochila, pero es en mi funda. En Denali, que ha sido de los mayores retos de mi vida, el cubo era compartido. O sea, tenía una funda así mismo adentro que era compartido. Yo la usaba primero y me iba con mi cubo y después tú me decías, ay, el cubo. Yo te prestaba el cubo, tú ibas después con el cubo porque uno iba subiendo los cubos y lo preferible era que una vez llenaba el cubo, tú hacía un hueco, lo dejaba en el hueco y cuando tú bajaras, lo recogía y nada más lo bajaba. O sea, para no subirla también. Ahora mismo, cualquier persona que haya pensado en hacer ese viaje, acaba de cancelar los planes. Salió del deporte. Sí. Ah, porque la gente no entiende los sacrificios. Sí, es verdad, muy sacrificado. Y tú sabes otra cosa que me pasó a mí, yo hice los Alpes suizos una vez con un amigo, hice un cuatro mil, cuatro mil veintitrés. Muy bien. La montaña se llama Weismis y estábamos en uno de esos refugios. Entonces se le dice a todos esos suizos, alemanes, austríacos, esa gente disciplinado, tenemos que salir a caminar a las tres de la mañana porque es cuando menos probabilidad hay de avalancha. Y entonces, ok, todo el mundo a dormir a las seis y tanto esos alemanes a las seis. Y yo así mirando el techo, pero son las malditas seis de la tarde. ¿Quién se duerme a las seis de la tarde, loco? Entonces yo estoy en una cama compartida, todo el mundo en su sleeping bag, ¿verdad? Entonces su saco de dormir. Entonces yo no puedo moverme porque despierto a los que están al lado de mí, que no conozco a nadie. Y yo estoy ahí, loco, pero mirando al techo, haciendo así, mira. Y mirando el reloj, ¿a qué maldita ahora que me va a dar sueño? Entonces cuando hago así, a los diez minutos, ok, vamos arriba. Me lleva el diablo, carajo. Ahora por lo menos la tecnología ayuda un poco porque tú te pones tu audífono, oye un audiolibro. Ahora la tecnología ayuda ahí con eso porque realmente ahí te pasó eso, pero hay otras veces que es que cuando tú duermes muy alto, por ejemplo, en Ecuador, en el Chimborazo, que se duerme a 5600 metros, o en el Aconcagua, que uno duerme a 6000 metros, da mucho trabajo pues conciliar el sueño en la noche. Imagínate como tú dices, a las 5 de la tarde, que tu cuerpo no está acostumbrado, eso te ayuda. Ahora me pasó en Antártica, que como era sol de medianoche, o sea, había 24 horas al día de luz, no me valió nada. Yo me puse la cosita, el poloche, el tuyo negro, me lo amarré en los ojos, toda la cosa que yo me encontré, yo probé. Pero dormir con el reloj circadiano, que está acostumbrado a que cuando sea oscuro, que tú te duermes, él como quiera capta luz, o yo no sé, capta energía, y fue bastante complejo. Entre eso y el frío, dormir era muy difícil. O sea, tú dormías pocas horas al día. De esos viajes, yo me he fijado en eso, en esos viajes que yo he hecho de montaña, tú haces mucho esfuerzo físico, pero es muy normal descansar muy poco o muy mal. Entonces el esfuerzo físico se duplica, porque es muy normal cuando tú dices, ok, vamos a la cumbre al otro día, mañana hacemos, llegamos a la cumbre. Ese día tú te has explotado, porque tú dormiste mal, dormiste 3 horas, dormiste 2 horas. Ese es un día muy largo, y entonces tú duermes mal, descansas mal. ¿A ti te ha pasado que se te cierran los ojos caminando? Sí. A mí me ha pasado eso. Me ha pasado eso, me ha pasado, me pasó muy, muy claro cuando subí Climanyaro, que me fui con mi hijo, de hecho, fue la, fue una experiencia única, porque mi hijo mayor me acompañó, pero no íbamos durmiendo. O sea, yo estaba de que, me daba, y yo, no, espérate, déjame tomar agua, porque nos íbamos durmiendo ahí, en ese tramo del amanecer, veníamos cansados, tuvimos que hacerlo un poco más rápido de lo habitual, porque queríamos hacer safari, si no, no daba el tiempo. ¿Por qué el Denali ha sido tu mayor reto? Porque era muy remoto, pero muy intenso a la vez, demandante físicamente, y yo me llevé de consejo. De consejo, de hecho, de uno de mis mentores de montaña, que tú lo tuviste aquí, que es Rafa Jaime. Ah, sí, claro. Bueno, fuiste tú que me trajiste a Rafa Jaime. Rafa, que es de los conferencistas que yo tengo en Asertiva, pero que Rafa es montañista y es ciego, me acaba de dar uno consejo buenísimo para mi próximo reto, cuando hablemos de mi próximo reto. Ok. Y Rafa me dijo, ve y haz aclimatación en Ecuador dos, tres días antes, cinco días antes, porque del nivel del mar a la cumbre, que son 6200 metros, el mar de altura da durísimo. El que ha ido a Perú sabe que se suben en la montaña de colores y ahí me llaman y me dicen, pero ¿cómo tú haces esta locura? Entonces, me fui a Ecuador cinco días antes y luego llegué a la montaña y un recorrido que la gente toma entre 18 y 25 días en hacer, me tocó hacerlo en 10, subir y bajar el Denali, porque si esperaba, si no lo hacíamos consecutivo, no iba a tocar esperar una ventana de mal tiempo, de unos 8 a 12 días y no me daba el tiempo, yo tenía que regresar a República Dominicana a trabajar. Entonces, nada, lo hicimos sin descanso, yo soy una chica, me llegó el periodo de la noche antes de subir, gracias a la cumbre, y hasta me soñé que me dijo mi compañero que íbamos a descansar y yo le digo, pero tú me dijiste que íbamos a descansar y me dijo, no, eso tú te lo tienes que haber soñado. Y yo, ¿qué? Entonces, nada, lo hicimos súper rápido. Ahí tú tienes que cargar todo, el equipaje era en total 108 libras que llevaba yo, él llevaba como 120 más o menos. Y tú pesas como 130. Un poco más, pero bueno. Pregúntame la dano el peso. O sea, tú andabas con el doble tuyo, arriba. Yo andaba con un jovencito, con un par de amigas mías, con mis 108 libras. Y entonces, porque tú tienes que llevar tu estufa, tu casa de campaña, la comida para los famosos 21 días, todos los abrigos del universo, porque uno se va poniendo capas. Además, me partí un dedo subiendo. Ah, bueno, pero entonces te fue bien. Sí, no, fue maravilloso. Fue bonita la experiencia. Gracias a Dios no sabía que estabas roto. ¿Qué dedo te rompiste? Aquí me rompí. Uf, ¿y cómo te lo rompiste? Estúpidamente. Yo creo que solamente hay 10 metros planos en esa montaña. Yo en esos 10 planos miré y, uy, qué lindo. Y me caí. Y caí arriba del dedo. Me cramponí, se llama eso. Uno usa como una pullita debajo de la bota. Y me pisé. Ah, ya. Yo misma me pisé. Me caí. O sea, con los crampones te rompiste el dedo. No, no, con el piso. O sea, con los crampones me pisé y me rebalé. Metí esa mano. Ok. Me vi un médico que había, casualmente, un mexicano que había en la expedición. Me dijo, me puso kinesio tape, que se quitó de una vez porque entre ponerse y quitarse guantes hay que cocinar, hay que hacer la carpa, hay que de nadie hay que hacer medio iglú para protegerte del viento, hay que hacer bloques de hielos, bloques de hielo para protegerte del viento y entonces... O sea, algo, digamos, cuando tú estés acostada, que te queda un poquito por arriba, digamos. Exacto. Imagínate como esta pared, pero hecha de bloques de hielo. Ajá. Y entonces, no tan alta, sino como de esta altura, para que proteja del viento que viene de atrás. ¿Y qué tan difícil es hacer una pared de bloque de hielo? Bueno, el primer día fue maravilloso. Qué linda, pero tú has oído el cuento de mi primo nacido en Santo Domingo, que vive en Toronto, en San Andrés. Sí, sí, sí. Ese mismo, el primer día, qué lindo hacer los bloques de hielo del iglú. Es una experiencia maravillosa. A los tabudí, a otro maldito bloque de iglú. Otra vez, y no dejó a alguien un iglú aquí por mitad. El ministerio de turismo no puede tenerme a mí, mi maldita pared de iglú lista, que ya estoy harto. Sí, exacto. Y ya el último día tú no quieres hacerme pared de iglú porque tú llegas cansado, y todo el día hay que ir a Bucanieve para derretirla, para hacer el agua, para comerte la rica comida deshidratada. Entonces, es un sacrificio que a la larga trae una recompensa muy satisfactoria, por lo cual uno está dispuesto a vivirlo. Pero en esa ocasión, en esa montaña, fue durísimo. Además, yo iba con la perspectiva de que iba a ser el mayor tiempo que iba a durar fuera de mi casa casi un mes. Yo las otras expediciones habían sido de 15 días, 18 como mucho. Entonces, me golpeó mucho esa parte de estar lejos de mi familia. Mi empresa no cierra completamente, pero sí, por ejemplo, no estoy dando conferencias. Los clientes grandes los manejo yo personalmente, no mi equipo. Entonces, fueron muchos retos. ¿Qué tipo de comida, cuando tú cargas toda tu comida de 21 días, ¿qué tipo de comida tú llevas para hacerlo lo más ligero posible? Se lleva eso, lioflizado, ¿cómo se llama? Que son como unas funditas que tienen muchas calorías, son muy denses en calorías, pero no pesan casi nada. Solamente pesan cuando tú le colocas agua. Yo no me la como completa. O sea, que digamos, tú compras, todos son empaquetados, deshidratados. Es como, imagínate como una sopa de ramen. Sí. Más o menos, pero que, qué sé yo, hay de diferentes cosas. Yo soy vegetariana, además. Ay, marino. Y hace que el reto sea diferente, porque me tengo que llevar proteína en polvo también adicional. Sí. Tengo, yo llevo mucho té. Tengo dulces, me encantan los chocolates, como este, que es un chocolate. Carlos, no piense que es otra cosa. Es lo que, ok, es chocolate, huele rico, pero, miren, miren, yo quiero que ustedes vean si a ustedes les apetece comerse esa vaina y después que les dijeron que así mismo es que ya defeca. Ya yo no estoy pensando en un chocolate y huele. Esto es cacao puro. Pero yo siento que todo lo que está es cacao. Ningún cacao. Entonces yo veré. Yo me pudiera comer eso, porque tienes un trabajo psicológico fuerte. De días pensando. Eso es chocolate. Eso es chocolate. En la montaña se trabaja mucho la mente. De hecho, yo creo que... Sí, pero no estoy en la montaña. Yo estoy en un estudio de podcast. Pero se trabaja primero aquí. Si tú no puedes llegar a ir a trabajar a la montaña ya, tú tienes que trabajarla desde aquí, claro. Ok, entonces... Entonces, nada, como... Generalmente el día de cumbre uno se lleva cosas que a uno le gusten mucho. Yo me llevo algunos... Como para darte unos gusticos allá arriba. Oye, porque tú en los días de cumbre no quieres comer. Entonces tú como que vas comiendo cosas que te apetezcan demasiado. Sí. O como te llenen de energía y de alegría. Porque tú vas cansado. Yo creo que también el clima afecta cuando tú estás allá arriba. Porque yo recuerdo cuando yo estuve en esa montaña, en ese viaje de los Alpes, hicimos dos cumbres. Y una de ellas, un sol precioso. Eh, todo el mundo, muy chévere. Duramos un rato allá arriba. Y después la segunda cumbre, que era más bajito incluso. Era como 100 metros más bajito. Nevando. Estaba nevando. Un viento friísimo. A mí me dio un mar de altura durísimo. Entonces fue como... Llegamos. Ok, vámonos, vámonos, vámonos. Entonces yo creo que eso depende también de cómo te la cosa allá arriba cuando tú llegues. Sí. Qué tanto tú quieres celebrar. Es un poquito de que tú te vayas consintiendo. Yo, por ejemplo, coge lo que se me fue Martín para decirle de la cosita. Yo de la cosa con la que me consiento es llevándome mi expreso. Y entonces en los campamentos yo me hago mi cafecito como a mí me gusta. O sea, porque uno tiene que hacer pequeños premios. Entonces yo sacrifico el llevarme eso que pesa 14 onzas. Que uno no quiere que nada pese. La gente empezó a atacarme. ¿Qué es esa banderita tan chiquita? Mi hermano, esa fue la primera que yo compré. Cuando me fui a mi primera cumbre. Y ha sido la mejor porque no se destiñe. No es muy grande. La puedo meter en un bolsillo. Sí. Entonces, yo le corto la etiqueta a los abrigos para no llevar peso adicional. Pero esa expresera yo me la llevo porque eso me da como que, wow, esa alegría. Ese sentimiento de que es chulo. Tengo algo que es mío. Me llevo un chocolatico dominicano que me gusta comérmelo en la cumbre. O sea, como que me siento en mi casa cuando me... Sí, sí, sí. Son como esas cosas que uno añora. Y como bien tú dices, esos días que la cumbre está mala, que la cumbre está horrorosa, yo siempre hago mucho énfasis en que yo me disfruto el trayecto, el entrenamiento de ayer en el mogote, las diferentes cosas que me van llevando. Porque en la cumbre hay días que, como bien tú dices, nada más da para pasarle la lengua por el frente a la GoPro, tirarse una foto, pasarle la lengua para descongelarla, ¿verdad? Para descongelarla, sí. Usted tira una sola foto y bajas. Sí. Entonces tú dices, ay, en la cumbre duramos tres minutos y medio. Sí, sí. Entonces... Sí, eso depende. Y hay días que tú dices, vamos disfrutando la cumbre, toma fotos, hace videos, te sienta, te toma un café. Eso depende, depende de la cumbre. De la que le tocó a uno. Del clima que le tocó. Que como es la vida, que es lo que te toca, no lo que a veces tú quieres. Entonces, es por eso que uno se lleva como esas cositas que uno añora y con eso uno se alimenta el día de cumbre. ¿Y desde cuándo tú eres vegetariana? Yo tengo 10 años siendo vegetariana, justo ahora en abril. ¿Y qué te llevó a esa decisión? Yo nunca quise comer carne. O sea, yo de niña peleaba que no me quería comer los pollos porque los mataban. O sea, y ya, bueno, luego yo soy abogado de temas de cambio climático, de tratar de generar menos CO2. Yo genero muchísimo con el tema de los viajes y entonces trato también de... Compensar. Con lo que me como, trabajando proyectos de restauración ecológica y demás. Pero yo no soy una persona que te voy a venir a cambiar tus hábitos alimenticios, sino que yo entiendo que para mí me funciona. Eso fue una decisión para ti. Exacto, a mí me funciona. ¿Cuál es tu profesión base? ¿Qué fue lo que tú estudiaste en la universidad? Ingeniería industrial. Y luego hice una maestría en alta gerencia. Y luego me especialicé, casi en lo mismo que tú, pero diferente, en storytelling. ¿Ok? Dice mi hijo Ian que yo vivo del cuento. Fue un freco, ¿tú sabías? Sí. Pero, ok, y entonces ahora, ¿cómo lo aplicas? ¿En qué consiste tu trabajo? Yo trabajo en mi empresa propia, Asertiva RD. Ajá. ¿Qué es Asertiva? Asertiva es una organización que provee experiencias transformacionales a través de vivir al aire libre, en contacto con la naturaleza, experiencias empresariales. Yo hago team buildings. Team buildings. Dicho para que se entienda como más sencillo, hacemos team buildings, generalmente corporativos. Pero igual, hay gente que no sabe lo que es team building. Vamos a definirlo. Nosotros hacemos actividades en donde, metidos en una historia, la gente aprende a trabajar su liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo. Yo me puedo llevar una empresa a que me acompañe al desierto, a correr 100 kilómetros en el desierto y se nos cayó el avión en el proyecto. Y entonces lo pongo a que sobrevivan en las dunas de Baní, por ejemplo. Y entonces ahí vamos aprendiendo. Yo soy docente también. Entonces eso me ayuda mucho. ¿De qué impartes clases? Gestión y supervisión de equipos de trabajo. Ah, muy bien. Entonces eso, pues, lo aplico ahí. También soy yo conferencista, pero de este storytelling. O sea, yo te voy a contar una historia y yo te voy a decir, de la vez que no logré subir a la Concagua, en mi primer intento, y por qué mi mayor fracaso fue mi mayor proyecto para lograr metas. Y entonces, como de ese fracaso en el 2019, pues, yo te cuento la historia de cómo fracasé y cómo el llegar en el 2020 a esa cumbre ha sido de las mejores cosas que me ha pasado. ¿Cuál fue ese fracaso? Pues, yo me empiezo a subir montañas en el 2018 un poco para superar el duelo. Me voy a Ecuador. ¿Tu marido fallece cuándo? En el 2018. Y unos tres meses después, pues, yo me voy a Ecuador. Ahí conozco a un montañista famosísimo, Karekloff, que yo seguí en las redes sociales. Porque él tenía el récord de subir y bajar montañas en velocidad. Y yo era corredora de montañas. Soy, todavía. Entonces, nosotros corríamos y subíamos y bajábamos el Pico Duarte en una carrera que todavía existe. Se llama Pico Duarte Express, que yo la creé. Sí. Yo la quiero hacer un día. Chulísimo. Que confieses. Vamos, vamos, yo te acompaño. Ya la maneja mi staff. Se quedó el staff con ella, pero ese tema yo había seguido a ese montañista. Y él me dice, luego de que yo voy a Ecuador, que yo tengo como el perfil de montañista, que por qué no voy a Concagua. Ya tú sabes, yo tratando de sacar adelante a mi familia, recién había quedado viuda, ya no estaba entrenando, o sea, no había nada con la misma intensidad por temas de duelo. Pero me voy a la Concagua con ellos en el 2019. Tuvimos que hacerla súper rápido, se mete una tormenta, y estando a 6.700 metros de elevación, a tan solo 260 metros, 62 metros de la cumbre, me dice el guía, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir subiendo o entiendes que bajamos? Hay dos personas que se necesitan devolver y tienen que devolverse conmigo. Entonces, la decisión no tenía yo ni que tomarla, ya estaba tomada, había que devolverse. Pero él me dio la oportunidad de yo tomarla, yo bajé refunfuñando como un niño, porque había mal clima, había ráfagas de 100 kilómetros por hora, no era seguro, si se muere la madre se quedan los niños sin padre y sin madre. Yo manejo temas de riesgos, durante muchos años me dediqué a eso. Entonces, bueno, me devuelvo, entreno como nunca, entreno lo mejor que pude haber entrenado, me preparo para la montaña y regreso, ahorro porque era bolsillo pere, en esa época no existía nadie más que me apoyara que yo misma. Y bueno, vuelvo a la montaña en el 2020 y ahí conozco un grupo tan maravilloso de personas que yo en el momento en que fracasé, en el 2019, que lo que sentí era como... Pero fracasé... Porque no llegué a la cumbre. Exacto, no llegaste a la cumbre, pero no fue que fracasaste. Bueno, se me congelaron dos dedos, un pedazo de la nariz, o sea, me pasaron muchas cosas. Ah, bien, pero a ti te pasó lo que le pasa a muchísima gente que trata de hacer lo que tú tratas de hacer. Claro, entonces en ese no éxito de... Digamos, lo que tú le llamas fracaso es lo que pasa con mucha frecuencia. Que me pasó, que me ha pasado en muchísimas montañas lo que pasa es cuando te pasas en la primera. A ti y a muchas otras gente, o sea, yo lo veo como lo normal. Cuando te pasas en la primera, tú te quedas como... No, ¿por qué? Y otras personas... Sí, bueno, sobre todo después de pagar todo su cuarto, viajar tantos días, es duro. Yo sé que es duro. Lo que te quiero decir es que no lo veo como un fracaso, es como parte normal de los escenarios posibles. Y así es. Y luego ya te contaría de 800 otras veces que me ha pasado. Claro. El chimborazo que para llegar a la cumbre intenté cuatro veces. Pero en esta, como fue la primera, entonces yo me quedé, wow, ¿y ahora qué hago? O sea, me gasté parte de los ahorros en eso, cerré el negocio 20 días. De hecho, yo me devolví antes. O sea, se acabó antes por el mal clima y nada, me devuelvo. Pero decido, tomo la decisión de que voy a ser perseverante, de que voy a lograrlo en un segundo intento, que me voy a preparar mejor. Hice un plan de acción, busqué mejor asesoría y subí en la segunda ocasión. Y ahí fue que conozco personas como Rafa, que me sale la iniciativa de hacer las siete cumbres y un amigo, José Gómez, que también está en el proyecto de hacer las siete cumbres, otro dominicano, me dice, mira, ¿y por qué tú no le pones los dos polos y hace esto? Y empiezo a investigar. Y digo, wow, sí, es un proyecto que me interesa, que yo quiero hacer. Y empiezo a tener apoyo de un Marcos Díaz que me dice, ¿y por qué tú no cuentas tu historia? ¿Por qué tú eres egoísta y te quedas con esa buena noticia? Y él mismo manda la noticia al Diario Libre. Entonces, de eso surgió un proyecto que me da mucha satisfacción, que me permite demostrarme a mí misma que puedo perseguir mis sueños y quizás inspirar a algunas personas a que entiendan que no por ser mujer, no por no tener los recursos, no por no disponer del tiempo, no puedo crear un proyecto que sea lograble, quizás no en la velocidad que uno quisiera, a veces por el mismo clima, por la montaña que la tiene encerrada. Los recursos económicos. Los recursos económicos. Entonces, sí, sí me brindo esa oportunidad de soñar. Y yo creo que a veces uno no se da esa oportunidad. Muchas veces uno se plantea cosas de, lo voy a hacer en cinco años. Y cuando uno lo logra en siete o en ocho o en diez, tú te castigas y tú dices, mira, no lo cumplí en los cinco que quería. Lo que yo pienso es que si tú no te planteabas esa meta, tú nunca lo hubieses logrado. La gente se castiga porque no lo logró en el tiempo. Tiene que celebrar que lo lograste y punto. Yo salí a buscar fondo para Levers en el 2017. Ha llovido. Ha llovido. Y también aprendí que era una locura yo haberme querido ir de primera montaña. De primera montaña. O sea, de segunda a Levers. Entonces. ¿Ya tú tienes cuánta montaña entonces? Yo llevo cinco de los Seven Summits y uno de los dos polos. ¿Cuál es el otro Summit que te falta además de Levers? Ah, la de Oceanía. Me falta Oceanía. Pero ya eso fue por razones políticas. Sí. Supuestamente me mandaron ahora que en septiembre la abren. Estamos esperando que suban unos cuantos para ver si es así. Ah, ok. Y no te da miedo como madre que en una de esos viajes tú no regreses. Yo firme con los Angelinos. A mí, de hecho, la única cosa que me da miedo son mis hijos. O sea, temas relacionados con mis hijos. Yo... Bueno, te da miedo, pero le da para allá como quieras. Tato de administrarlo. O sea, el tema de que ya están más grandes pues también ayuda. Sí. Quizás cuando era más pequeño pues me sentía un poco más estresada. Igual yo trato de minimizar el riesgo. Te acabo de decir que el chimborazo subí cuatro veces. Dos de esos intentos yo me devolví de abajo. O sea, hay riesgo de avalanche, yo me devuelvo de abajo. O sea, sí, es parte de lo que uno entiende que existe. Pero uno trata de minimizarlo. Entrenar es una parte muy importante. Muy importante tener buena comunicación. Por ejemplo, fíjate que te dije en Denali que teníamos comunicación con varios asesores fuera. Uno de ellos, el mismo Caregloff que te mencionaba, el famoso montañista. Y que no hacen recomendaciones. Sí, sigan, no, devuélvanse. Trato de irme con los mejores. Yo soy cliente. O sea, yo me voy con una compañía que tiene guías. Y, por ejemplo, para mi próximo reto me voy con mi guía de confianza de Ecuador. Entonces, que me sale más difícil, que tengo que buscar más patrocinadores, que tengo que trabajar muchísimo más. Sí, pero eso me da también más paz y seguridad de que pues estoy haciendo las cosas bien. Cuando tú cumplas ahora estos dos summits que te quedan y este polo norte, ¿qué va a continuar en tu vida? O sea, digamos, tú tienes siete metas. Has logrado cuatro. Tengo nueve. Te quedan... Y me quedan... No, perdón, nueve metas. Ay, me quedan tres. Has logrado seis. Exacto. Te quedan tres. Cuando las logres, ¿cuál es tu nueva meta? Yo estoy muy enfocada en lo que estoy haciendo ahora. Pero parte de lo que quiero hacer es trabajar en contar historias. Y estoy trabajándolo desde... No desde la perspectiva de las historias mías, sino de poder contar historias de otros. Por eso traje un Rafa Jaime. Y ahí me voy inspirando en otras cosas. Yo empecé a hacer... Yo empecé a hacer algo que se llama Kite Flight. Que es que se sube a la montaña con la mochila y luego bajo en parapente. Lo empecé a hacer en Ecuador, pero lo suspendí. Eso es algo que tengo pendiente. Tengo pendiente muchas otras aventuras. Y también llevar a las personas a que hagan aventuras. O sea, promover que las personas salgan de su zona de confort. Que es el único sitio en donde se crece. O sea, la mía es a través de aventuras. Pero quizá tú salir de tu zona de confort es enfrentarte a ir nuevamente a la universidad. O hacer un curso corto. O a sentarte dos horas a escuchar un podcast. Que te ayude a crecer. Entonces, un poco de eso. De tratar de servir. Yo siempre busco servir y contribuir. Y antes de sentarme aquí me pregunto cómo puedo servir. En qué puedo aportar. No sé si quizás a ti. Quizás a alguien de los que nos está escuchando. Porque yo siento que uno tiene que tener sentido en la vida. Y tratar de trascender de alguna forma. No, o sea, ¿qué quiere decir? Yo, yo, mi pregunta era... Si tengo mal locura en la agenda. No, que si cuando tú cumplas tus nueve metas, tú estarás en un momento en la vida en que dirás, ¿y ahora? ¿Para qué sirvió todo esto? No, pero tú, tú tienes muchos planes, muchas cosas que tú puedes hacer. Sí, eso es importante. Y que tú vas a hacer. Porque conozco en muchos casos que cuando logran completar un proyecto tan fuerte y tan grande, entonces se deprimen. Tienen un vacío, por eso te lo pregunto. Y de hecho, parte de lo que se te recomienda... Yo te dije que trabajo mucho en fortalecer la mente. Y parte de lo que se le recomienda a uno es que uno pueda tener esos próximos proyectos. Porque si yo termino... Le pasa a muchísima gente que sube el Everest. O sea, tú subes el Everest y cuando tú bajas, tú te quedas ahí ahora. Bueno, a mí todavía después del Everest me quedarán dos más. Entonces, sigo trabajando con eso. De hecho... Guillermo, está un poco frío esto aquí. Por favor, baje el aire un poco. Entrenamiento polar, Carlos. Sí, pero yo como no tengo planes de ir a ningún polo... Ese entrenamiento, cógelo tú. Yo voy a seguir normal aquí hablando contigo. Yo creo que Guillermo lo hacía por mí. Bueno, entonces, perdón, ¿me decías? Que sí, que parte de lo de entrenar la mente te pide eso. Que tengas esos próximos planes. Y yo tengo muchísimos planes. O sea, te decía que tengo mi bucket list. Y mi bucket list yo trato de tenerlo. O mis sueños yo trato de convertirlos en metas. O sea, muchos tienen fecha. Y como tú bien decías, hay que ser flexible. Porque tú crees que lo vas a poder lograr. Tú haces un plan y a veces el plan, pues, no sale como esperas. A veces uno se castiga uno mismo mucho. Entonces, sí, tengo muchísimos planes en agenda. Ya. ¿Qué tú has aprendido en la montaña y en el frío y en los glaciares que tú nunca pensaste que ibas a aprender? Humildad. A ver, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que uno muchas veces te pudiera pasar o me pudiera pasar a mí o siento que le ha pasado a gente que conozco, que tú te ves, wow, estoy en el top of the world, literalmente. Estoy en la cumbre del mundo y me lo estoy comiendo todo. Y entonces la montaña te da esas pastillitas de humildad en mil y quinientos. A veces te dice, tómese dos, usted mismo. Y te aterriza, o sea, te hace sentir chiquitico. Te das cuenta que ante la naturaleza tú eres una cosa ínfima que no tiene ningún poder. Cuando nos dejaron ahí en Antártica, nos dejan en el medio de la nada. Y dice uno de esos desagradables que anda conmigo, dice que ahora nos dejaron a nuestra suerte aquí en el medio de la nada. Y tú te quedas como, yo ni lo pensé. O sea, yo quería venir para acá con tanto deseo que yo tenía de venir para acá que yo no pensé que literalmente te dejan en el medio de la nada. Tú miras y son kilómetros y kilómetros y kilómetros de la nada. O sea, no hay nada. Se ve blanco para el norte, para el este, para el sur y para el oeste. 100 kilómetros, 111 kilómetros hacia adelante se encontraba el polo sur. Y cuando tú empiezas a ver las cosas, que le empiezas a ver 25 kilómetros más adelante, son así chiquiticas, unos cajoncitos que son los observatorios y todas esas cosas. Esa caminata en esquí, que fue lo que hiciste en Antártica, ¿en qué consiste eso? O sea, ¿por qué tú no puedes caminar sin esquí? No, tú puedes caminar, pero te tarda más tiempo. Porque el esquí te desplaza más. Ok, perfecto. Entonces tú vas caminando así como deslizando los pies y así es como se avanza allá. No hay vehículos entonces. Hay vehículos. No, como unos camioncitos de nieve o algo así. Parecen chulísimos. O sea, parece el sueño de cualquiera de los varones que le gustan los vehículos así como grandes. Hay motores. Hubo que evacuar a alguien de mi expedición. ¿Por qué? Por enfermedad. O sea, no se sentía bien. Y entonces fueron y lo evacuaron. ¿Cómo esto? ¿Lo evacuaron? No, eso no. Eso es chocolate. Fueron y lo... Mira la que es desagradable. Mi meta antes de pedir es comerme un pedazo. Pero loco, no tengo nada de ganas, mano, para nada. Sigue, sigue. Yo comparto contigo. Tuvieron que ir a buscarlo. Entonces, el señor agarra y dice, ¿y me pueden venir a buscarlo en avión? Y le dicen, usted no tiene lo de venir a buscarlo en avión. Lo fueron a buscar en un motorcito de nieve. Y no cuenta después, cuando lo volvimos a ver, que se pasó, qué sé yo, ocho horas arriba del motorcito de nieve. Lo cual, a menos treinta, tiene que haber sido bastante desagradable el proceso. Entonces, sí hay como sacarte de muchos de esos sitios. De hecho, yo tengo que tener un seguro de que me saquen de donde sea que yo esté por causas médicas. Pero esperemos no tener que usarlo. Yo vi un documental, ¿cómo se llama? Guillermo, búscame ahí, please, un documentalista, yo creo que el de ruso. Werner Herzog, algo así. ¿Ese mismo se llama? ¿Ese? Werner Herzog. Herzog. O yo no sé si él es alemán. Míralo ahí. Bueno, Werner, que en alemán es Werner Herzog. Y tiene uno sobre Rusia. Yo vi ese Grizzly Man, yo vi... Ah, y él hizo también Jack Reacher. Ah, claro, pero él hizo fue como actor. Ay, me gusta ese, Happy People. Ah, Russia Documentary, Happy People, A Year in the Taiga. Uf. Oh, wow. Loco, y ese señor como narrador, tiene una voz increíble, viva. Ay, qué lindo. Pues él habla de estos rusos que viven ahí en la Siberia y como pasan el verano y el invierno. Y en ese... Describen una como él en un día va a visitar a la familia en un viaje en un carrito de nieve. Y empieza en la mañana temprano y llega en la noche. Porque en el río que se congela en invierno y entonces va todo el río. Estamos hablando de una cantidad ridícula de kilómetros y tiene un husky siberiano que va detrás de él corriendo todo el tiempo. El perro va ahí, corriendo. Y cuando llega en la noche, él llega normal con su amo. Wow. Es una de las historias más increíbles. Y el tiempo que él se pasa solo, en el frío, en la nieve. Loco, es increíble cómo hay seres humanos que pueden tener eso como estilo de vida. Yo aprendí muchísimo en Antártica porque con eso que mencionas, de lo que ellos se encargan mucho de educarnos. Y entonces habían personas que iban y contaban de cuidado del medio ambiente. Y había uno que era de los que hacen en la parte... O sea, en Antártica no se puede usar perros. Pero en la parte del polo norte sí se puede hacer el trayecto con perros. Y él contaba eso mismo, que los perros era parte de su alegría. Era que los sacaran a hacer el tema del recorrido. Yo no lo haría jamás con los perros. Yo tengo un perro, pero para darle amor y cariño. Y me encantaría que hiciera eso que tú dices. Que si yo voy en un motorcito, él fuera corriendo atrás. Porque de verdad, eso a ellos lo hace felices. Entonces, tantas cosas para aprender. Un mundo tan grande para explorar. Y a veces nosotros no queremos quedar centrado en ver los TikToks. Y no... Perdón. Y no aprender o conocer cosas diferentes. ¿Cómo es el viaje al polo norte? El polo norte es totalmente diferente. Que ese era el que tú ibas, pero no pudiste por la guerra. Sí. Y que ahora, este año no puedo ir porque me coincide con Everest. ¿Cuándo vas a Everest? En cuatro semanas. ¿Qué? ¿Qué? Pero yo no sabía, muchacha, el día anterior. Ah, pero yo pensaba que tú sabías. Ese es mi próximo reto. Y entonces, después te queda polo norte y... Y Carson. Y Oceanía. Exacto. Entonces... Yo no sabía. Estuve en cuatro semanas. Ay, loco. Me acabo de poner nervioso. Hasta yo. ¿Qué tiempo dura ese viaje? Aquí hay una aplicación que me dice que te quedan cuatro semanas y yo, tú si eres desagradable, di otra cosa. ¿Qué tiempo? Casi dos meses. Un poquito menos de dos meses. Yo pensaba que eran como tres meses. El plan era que yo me fuera primero a, igual, de nuevo a Ecuador, de otro día para llegar a climatizada, pero tengo, gracias a Dios, tengo mucho trabajo, tengo muchas conferencias en el mes de la mujer. Yo hablo de otros temas que no son de la mujer, pero si me quieren poner a hablar de la mujer, hablaremos de la mujer. Que eso paga la universidad. Entonces, sí, sí, porque tú sabes que me pasa que es muy puntual a veces el tema de conferencias, cuando están los kick-off meetings y las convenciones de venta y el mes de la mujer. Me pasa mucho, yo hago mucho show corporativo y también yo tengo las, en el año yo sé más o menos las épocas de eso mismo, muchas veces cuando vamos a hablar sobre las metas del año que viene, vamos a hablar sobre los resultados de este año, vamos a hacer la fiesta de Navidad de la empresa, vamos a hacer la fiesta de la secretaria y ahí yo sé que para esos días yo no puedo inventar mucho porque me van a contratar. Son puntuales, son bastante, pero lo bueno es que ya después de que tú tienes unos años haciéndolo, más o menos tiene idea. Ya uno lo calendariza, sí. Lo que pasa es que el Everest no puedo calendarizarlo yo, o sea, él tiene su fecha, su temporada, entonces, nada. O sea, que la E es antes del verano. Es en la época fuera de Monzón, o sea, pre-Monzón. Que explica qué es el Monzón. El Monzón son los mismos huracanes, pero de para allá arriba, de aquel lado del mundo. Entonces, allá hay huracanes que se llaman monzones y ocurren a finales de mayo, más o menos. Entonces, eso permite que existan unas ventanas o unos periodos de clima que tiene buen clima la montaña. O sea, que tiene frío, es mucho menos frío que Antártica, pero como quiera, como es tan alto, se siente mucho más. Entonces, se esperan esas ventanas para uno aprovechar esos cuatro, cinco, seis días que da, subir y bajar. Ya, ok. Pero cuánto tiempo, cuántos campamentos son antes de llegar a la cumbre? Son tres. Yo estoy haciendo la cara norte del Everest, que no es lo que tú generalmente has visto. ¿Qué has visto? Nepal. Yo me voy por Tibet. Entonces, son cuatro campamentos. De hecho, el campamento base, por la parte de Tibet, se llega en carro, el campamento base. Ok. Entonces, tú llegas al campamento base en carro. Ajá. Me imagino que eso debe de facilitar muchas cosas. 5,600 metros. No facilita muchas cosas porque tú llegas con el mar de altura vuelto loco. Facilita que lleguen las cosas, que no hay que usar los jacks, que hay que... Hace otro tipo de cosas más sencillos, pero igual se usan cherpas. Entonces... Los jacks son los animales estos... Las vacas peludas. Vacas peludas. Exacto. Y los cherpas son... Los cherpas son los señores de la zona que cargan todas las libras del mundo. Sí. Que tú puedas imaginarte. Eso hace que esa montaña sea un poco más sencilla que algo como el Denali, por ejemplo. Que en el Denali yo tenía que llevar todas mis cosas. Y yo tenía yo que resolverme mi vida, cocinarme, hacer todas mis cosas. La logística, como está preparado el Everest, para uno cuando va con una compañía, es que hay cocineros, hay carpa cocina. Entonces, tiene algunas facilidades, porque la elevación es la misma, la montaña es la misma, el fríasasazo es el mismo. Pero tiene algunas facilidades que no tiene una montaña, por ejemplo, como Denali. Entonces, tú llegas al campamento base y luego, ¿cuánto día es para el segundo campamento? Entonces, tú empiezas a hacer aclimatación. Primero caminas un poco arriba, bajas, después subes. Y en eso tú te pasas aproximadamente un mes subiendo al campamento base, al campamento 2, al campamento 3, hasta que estás preparado físicamente para hacer el ataque a la cumbre. Pero ese ataque se hace desde... Desde el último campamento, del campamento 3 en este caso. Ah, entonces hay un día que tú duermes en el 3 y ya la meta es, al otro día, vamos para arriba. Pero es que duermes como tú dijiste ahorita, que no es que tú duermes, que tú llegas en la mañana y a las 5 de la tarde tú te tiras un ratico y entonces sales y caminas. Sí, porque ahí se empieza a caminar también de madrugada para que no haya sol que pueda derretir la nieve y causar avalanche. Exacto. En el caso de la cara norte, la cara norte es más fría, tiene menos nieve acumulada. Sí. Porque le da maduro el viento. Gracias. Qué lindo. Qué lindo. Ay, me gusta como... Me alegra como a ti te gusta facilitarte las cosas. Bueno, pero esta no tiene el cumbo ice ball, ese cruce que se ve en todas las películas, de donde están todos los riesgos de que se te caigan los bloques de hielo. Tiene una escalerita muy bonita en el tercer paso, que es muy linda. Es una escalera para cruzar un precipicio, ¿no? Esta es vertical. Esta no es del precipicio, sino es una escalera subiendo. Tiene menos permisos, dan menos permisos, por lo cual históricamente no se han hecho colas, que es de las cosas que a mí no me gusta de la cara sur. Eso de verme en una... A mí no me gusta en la fila ni en República Dominicana. Yo voy a hacer la diligencia en los fines de semana, que haya menos gente. Porque hay que hacer fila, pero como si usted puede evitarla hacerla, o sea, no colándome, sino yendo donde hay menos. Entonces, pues... Y por la cara norte, ¿qué tanta gente muere comparado con la cara sur? O riesgo de muerte, digamos. No tengo esa estadística, pero tengo entendido que menos. Sí. Hay menos muertos por el norte que por el sur. Hay en porcentaje también. En porcentaje. Porque el porcentaje de la cara sur se eleva mucho en el cumbo. La cascada del cumbo... No conocía esa cascada. ¿Qué es lo que pasa con esa cascada? Es un poco Icefall. Imagínate que un glaciar, los glaciares son masas de hielo que van en movimiento. O sea, todo el tiempo se mueve. Y entonces hay los doctores del cumbo, que son unos sherpas, los señores que viven allá, los guías locales, que ellos van y colocan las escaleras, van haciendo como la ruta. Y esa ruta hay que cambiarla prácticamente todos los días. ¡Wow! Porque el glaciar tiene vida. El glaciar se va... el hielo se va desplazando todos los días. Entonces, muchas veces ahí es que han sucedido los accidentes que hay en el Everest. Es más posible que una persona se mueva en un accidente de tránsito que en el Everest. Lo que pasa es que las películas que se hacen del Everest, generalmente la gente busca Everest, que es la tragedia del 1996. O la que hay del terremoto. En el terremoto se murió muchísima gente, en todas partes, porque fue un terremoto. Claro. ¿Qué fue lo que pasó en el 96? La tragedia del 96 fue en la vez, en ese momento, que más personas fallecieron, pero hubo mala planificación. Hubo como muchas fallas de... Había mucha testosterona implicada. Era cuando se estaba empezando a subir con compañías privadas. Entonces, Macho Alfa 1 quiere demostrarle a Macho Alfa 2 quién es el líder. Y ahí, pues, eso es lo que está en la película. O sea, si tú buscas la película Everest, nada, es una tragedia. Igual que la gente me llama, ¡Ay, que vi La Sociedad de la Nieve y me acordé de ti! ¿Por qué te acordaste de mí? Si yo no he estado nunca en un accidente de avión, espero no estar. ¡Ah! Entonces, yo, ok, acuérdate de mí, de la gente exitosa. Entonces, si se quieren acordar de mí, por favor, busquen éxitos en escalar. Busquen la película La Montaña, de Tavario Blanchard, de los primeros dominicanos en subir el Everest. Busquen cosas así bonitas para que se acuerden de mí. Sí, es normal eso. O sea, claro, la gente siempre se va por el peligro. Yo hice escalada en roca por mucho tiempo. Y también, o sea, se mató fulano. Sí, pero, ¿qué hizo fulano? Una idiotez, una imprudencia. Y por eso fue que se mató. Sí, hay gente que se muere. Pero lo normal es que no se mueran. Lo normal es que no hayan accidentes. La mayoría o sobrevive o se devuelve. Sí, exacto. O sobrevive o se devuelve. Y cuando yo, por ejemplo, alguien muy famoso, un escalador famoso que murió, y fue por una imprudencia completa. Dan Osman, creo que se llama. Él hacía cosas muy riesgosas. Y entonces en una cayó preso. Y dejó la soga colgada en el sol y en el sereno y en la lluvia hasta que salió de la cárcel. Y cuando él fue a buscar la soga, después de meses, dijo, déjame jondearme. Y se amarró, hizo un brinco y la soga se rompió. Pero la soga duró meses cogiendo sol, lluvia y sereno. Y entonces se deterioró la soga. Y seguro él sabía que eso le iba a pasar. Y seguro él sabía que las sogas se deterioran cuando están tanto tiempo así a la intemperie. Cosa que pasa. Entonces, no, ¿qué voy a hacer? El sentido común es el menos común. Guillermo, ponme ahí, please, Dan Osman. A ver si fue por eso que se murió. Tengo entendido que fue por eso. Pero bueno. Me gustan tus lentes. Muchas gracias. No me metí en el 93 del 98. Yosemite National Park. Dan Osman. Exacto. No, pero aquí en el 98. Terminal Velocity. Yo creo que yo lo vi. ¿Y por qué dice cómo fue que se murió? Dice que estaba bajando. Aquí dice que estaba bajando. Bajándose con una soga. Sí, eso mismo. Made a jump and lowered himself to the ground with rope. No, agranda, que casi no leo. Recuerda que te dijo de la edad que viaja, visita a los ancianitos. Dice ahí. He participated in rope jumping falling several hundred feet from a cliff than being caught by a safety rope for which has record. His record was over a thousand feet. Exacto. Él participaba en brincar con sogas. Ajá, exacto. Death. Mira, de noviembre 21 del 96 a la edad de 35 años. Sí, pero él no hacía lo mismo que tú porque él lo que hacía era salto. Pero cuando yo escalaba, él era alguien que todo el mundo hablaba de Dan Osman. Mandela era súper famoso. Para hacer el salto, él escalaba. Entonces ya luego el tirarse. Pero en conclusión, sí, la gente se lleva mucho de los casos, de las tragedias, de las películas, porque obviamente es como me pasa a mí con los chistes. Yo no voy a hacer chiste de que mi esposa y yo nos amamos porque eso no da risa. Lo que da risa es que nosotros peleemos. Claro. Que nosotros, qué sé yo, que ella me saque de quicio. Eso es el humor. Entonces la gente cree que nosotros pudiera creer que, diablo, tú sí hablas mal de tu esposa. Es que yo hago chiste. Yo tengo que hablar. Entonces cuando tú haces películas, tú tienes que hacer una historia emocionante y ahí tú tienes que poner a alguien o que se murió o que casi se muere. Si no, la película, lo más probable es que sea aburrida. Entonces al final la gente solamente ve eso y dice, si tú haces ese viaje, te va a pasar como a la película. En la película. Ustedes saben que a mí me ha pasado mucho ahora con el tema de la entrevista y estoy amando esta entrevista porque hay gente que se queda en el punto, en el que nada más quiere hablarme de cuando Domingo es enfermo y se murió. Entonces, hermano, hasta que quiera. Y yo, no, tranquilo. O sea, nosotros, yo he sanado. Eso es un proceso. Pero a la gente le gusta quedarse en el punto, en el dolor. Sácale dos lágrimas. O sea, no, manito. Al revés. La vida es para uno tirar para adelante, para uno sacar y enfocarse. Yo, por lo menos, prefiero enfocarme siempre en conseguir, en alcanzar cosas y en buscarle la vuelta. Y, por ejemplo, cuando me fui a África. Cuando yo me fui a África, yo pasé la de Pekín. Está sanito, ¿eh? Tráiganle un pecho, Guillermo, un pecho. Acabo de salir de una gripe y todavía me quedo un pecho. No, no ha salido. Sabroso. Todavía no sale. No ha salido, no, ¿verdad que no? Todavía no sale. Bueno, entonces, perdón. Entonces, mi hermana me decía que si a mí me pasa, yo mal pasé muchísimo. El vuelo lo cancelaron, ya estábamos casi entrando. Me buscan la vuelta, me mandan por otra ruta, me mandan por París, que yo no tengo visa Schengen, pero que sigue en tránsito. Entonces, no nos dejan en París subir, no, porque tiene que tener la visa. La visa, el consulado me dice que me la venden en la entrada. El sistema dice que tengo que tenerla comprada desde antes. En eso, mi hermana me dice, si a mí se me presentan tantos problemas, ya yo me hubiera devuelto, porque eso es que no me conviene esa montaña. Y yo, yo ando con mi hijo. A mí, yo veo todo lo contrario. Si yo me le rindo a mi hijo aquí, porque me pasaron cinco adversidades, mi hijo no va a aprender que en la vida se te van a presentar un millón de adversidades y usted lo que tiene es, ok, y la siguiente, ¿cómo la resuelve? Qué bonito mensaje. Claro, porque yo no me puedo poner, oye, yo creo que hasta COVID me dio en ese aeropuerto echarle de gol, yo mala ahí, con fiebre, yo no me van a dar la visa. Tuvimos que llamar a Washington para que nos mandara, le mandara una carta a la línea aérea. O sea, tuvimos que subir la montaña más rápido, un día más rápido, porque si no, nos perdíamos el safari. De todo nos pasó. Pero si yo no le demuestro a mi hijo que las adversidades, lo que hay es que reírse y sobreponerla. Entonces, ¿qué va a aprender él? Ah, no, a la primera me rindo, me devuelvo y me vuelvo a mi casa. No me tocaba esa montaña. No, las montañas no tocan a toditos. Lo que hay es que ponerse los pantalones y subirlas. Qué buen mensaje. Me encanta eso, ¿verdad? Gracias. Y lo he oído varias veces, incluso de mi madre, lo recuerdo, ese mensaje de que cuando pasaban cosas malas, ah, no, eso es que eso no está para ti. Ya, algo te está diciendo la vida, suelta eso. Pero la visión tuya es, no, o sea, si yo como quiera lo quiero seguir haciendo, pues bueno. Se me presentaron varios obstáculos. Eso no quiere decir que eso es una cancelación, simplemente un obstáculo. Me gusta mucho ese mensaje. ¿Y cuál alternativa tenemos? En la vida tenemos... Sí, exacto. Porque opciones siempre hay. Los obstáculos no son paredes, son obstáculos. Que tú o le pasas por al lado o le pasas por arriba. Entonces, ¿cómo la vamos a pasar por al lado o por arriba? Yo hago mucho team building, te dije. Y entonces me llamé el otro día una madre, oye, mandé a mis hijas al mismo campamento, pero yo creo que una está en Disney y la otra está en el infierno. Y yo, claro, porque eso depende de la visión que cada uno de las dos decida ver. Eso es verdad. Ellas están en el mismo sitio, con los mismos muchachos, en los mismos ríos fríos, haciendo la misma actividad. Y sí, depende de cómo cada uno de nosotros ve la vida o de la perspectiva que cada uno de nosotros decida, porque es una decisión personal. Yo puedo decidir verla así o verla de otra forma. Y entonces, de acuerdo a mi decisión, pues, actúo. ¿Y entonces? ¿Qué bonito, hermano? ¿En serio? ¿De verdad? No sé si me estás haciendo chistes. No, no, no te estoy haciendo chistes. Tú sabes que yo, las veces que he conversado contigo, tú me inspiras eso. Tú eres una persona muy positiva, muy optimista, con muchas ganas de vivir y eso, eso me, o sea, eso le alegra a uno el día, le alegra, tú eres una persona que alegra el día de muchas personas. Yo te felicito por eso. Gracias. Cuando tú haces team building, ¿qué es lo más pequeño que tú puedes trabajar? Es que el grupo más pequeño con el que tú puedes trabajar. Yo estoy trabajando como 15 personas, más o menos. He hecho algunos ejecutivos, ya muchísimos más pequeños, de 7, 8 personas, pero generalmente con grupos empresariales, bueno, tengo ahora uno de 1,300, dentro de una semana, varían los grupos. 1,300. 1,300. ¿Y dónde van ustedes? Bueno, me toca, gracias a Dios, es en una convención, pero me toca hacer una actividad, valga la redundancia, de activarlos y entonces le vamos a hacer una pequeña conferencia y lo vamos a poner a hacer una dinámica. ¿Pero dónde va a ser? ¿En un hotel? Ese, sí, es en un club aquí en Santo Domingo. ¡Wow! Pero sí, he hecho uno cuanto, hice el otro día en otro club. Es una caterva de gente, ¡Wow! Con una finca, tengo varias fincas localizadas alrededor del país, sí, que también se pueden hacer grupos así cuando son tan grandes y, y nada, o sea, me encanta porque me da también a mí el reto de cómo, pues cómo manejarlo, cómo lograr que ellos se lleven aportes. ¿Tienes apoyo para este viaje al Himalaya, al Everest? Yo tengo ya cinco empresas que me están apoyando, que son mis cómplices, que me vienen apoyando desde el principio, no sé si se pueden decir. Vamos a mencionarla, no importa. Tengo a... No me pagan nada, pero hay que mencionarla por haberte apoyado. No, no, pero si los llamamos y les decimos que... Acuérdense que Carlos va a la convención. Tengo a FP Crecer, a IMCA, a... ¿Imca es? Los Caterpillar, John Deere. Porque está Inca también con N, ¿no? A mí siempre me ha confundido esa empresa. Sí, sí. Yo creo que hay una que es... Hay una con N y una que... Una con N y una con M. La de la N es la de madera. La de la con M... Exacto. Hay una de madera. Implementos y maquinaria. Implementos y maquinaria. E IMCA. Con esas... IMCA. Sí, yo sé que ellos tienen tractores, maquina... Sí, yo sé. Máquina pesada. Ah, eh... Gomas también tienen. Tienen, eh... Bueno, móvil, los lubricantes. Ok. Eh... También Alfa Inversiones. Mm-hmm. Eh... Tengo a Única, que es, eh... una empresa de... De unipagos. No es la parte social, es de capacitación, es chulísima, dan becas. Ajá. De cursos online, muy chula. Sí, sí. Única con K. Y tengo también a la Robs Premium La Garza. Nice. Eh... Estoy tratando de cerrar algunas más, porque como te decía, estoy buscando, pues, llevarme a... a Paul Guerra, que es mi compañero de Denali, de Aconcagua, Ok. y de otras montañas. Primero, para no irme sola. Segundo, para que documente, porque estamos buscando hacer un... eh... un documental, bajo ley de cine, y entonces, pues, necesito a alguien que pueda escalar y que a la vez pueda filmar y que a la vez pueda ayudarme. Entonces, un con todo va. Bueno, pero si dentro de cuatro semanas tiene que moverte. Sí, sí, sí. Ya tenemos uno cuando que esta semana dan... igual si no, ya yo dije que yo iba a coger un préstamo, porque al final a los sueños hay que buscarle la vuelta. Y... Es el espíritu. Después le evocamos. Felicito, qué orgullo. No, es que no. Yo estoy en mi mejor momento en tema de físico. Acabo de venir de una expedición que me fue muy bien, que el guía de esa expedición me dijo, sí, ya tú te veo lista. No me estoy haciendo más joven, aunque la cana me peiné para el lado que no era, porque no se me vieran, pero uno no se hace más joven. Y entonces, eh... nada, o sea, es una preparación muy intensa, o sea, mantenerse en... Tú no te puedes mantener todo el tiempo arriba, o sea, tú tienes que descansar. Bueno. Y siento que necesito, pues... Para que la gente... ¿Se puede saber cuánto cuesta este viaje al Everest? Ja, ja, ja. Eso cuesta tanto que una madre, clase media, eh, viuda, que lo que tiene una empresa propia, pequeña, no puede pagar sin el apoyo de eso que yo te mencioné ahorita y de los otros que estoy buscando. Pues no se puede decir el mundo. Sí, tú lo puedes buscar en internet, eso es público. Bueno, pues dilo, cuánto es más o menos, eh, incluyendo pasajes, la empresa que tú contratas... Solamente en expedición por persona son unos 80 mil dólares por persona. Ja, ja, ja. Solo la expedición. ¿Qué quiere decir solo la expedición? Solo la expedición, eso no incluye los boletos aéreos, el entrenamiento, la ropita... Eso es 100 mil dólares. Mínimo por persona. 100 mil dólares... 100 mil dólares... 205 mil. O sea, que algunos 6 millones de pesos. Entonces... Que te van ahí dentro de un mes. El tema... Gracias. Álvaro, loco. El tema es que... Pero te felicito. No, no. Y gracias a Dios 100 veces. Está apareciendo el apoyo empresarial. Por ejemplo, Antártica me generó mucha... Me ayuda muchísimo cuando la gente pues me hace un poco más visible porque hay otras empresas que se interesan quizá no en el proyecto pero en mis conferencias. Y entonces eso ayuda que yo me vaya tranquila a la expedición y yo sepa que te apaga la universidad, que le deje la comida a los muchachos, que le deje pago el teléfono, la luz. Entonces es un tema de... Eso es información pública. O sea, tú puedes entrar en cualquiera de las empresas que... Pero ha subido. Porque la última vez que yo investigué andaba como por 40 o 50 mil dólares. Ahora tengo 80. Hay de todo. Aparece de todo. Aparecen uno de 50. Aparece de todo. Pero Fortenbrush que con quien yo me voy son 80. Bárbaro. O sea, la mitad es muchísimo dinero. ¿Cómo es la preparación física? ¿Qué tipo de ejercicio tú haces para esto? ¿Y por qué ese guía dice ya estás preparada? ¿Qué es para él estar preparado? Yo entreno cinco días a la semana de fortalecimiento con Carlos Tejeda en la parte de todo lo que es fuerza, con InShape. Luego entreno... Con Carlos, sí, claro. Chulísimo, Carlos. Me tortura. También me ayuda con la parte física. No me da café. Me lo prohíbe. ¿Por qué? Para molestarme. Porque le dan café a todo el mundo en el gimnasio, pero a mí no. ¿Y por qué? Para molestarme, para fortalecer mi mente. Ok. Un ejercicio mental. Yo solamente me dan café. Cualquier ejercicio menos ese. Yo me lo bebo en mi casa. La madrina del entrenador es... Ya yo me he bebido el café en mi casa, pero tú ves que le dan café a todo el mundo y a mí a veces me llevan... Dice, te traes un café y me llevan la taza vacía. Solo para fortalecer mi mente. Entonces, luego, tengo una segunda tanda de entrenamiento que es cardiovascular y varía. Por ejemplo, ayer me tocaban cuatro horas con una mochila de 30 libras subiendo mil metros de desnivel. Yo subí el mogote. Ok. Entonces, me toca otro día a la semana hacer en máquina con inclinación, igual con una mochila de 50 libras. Otros días hacer bicicleta para soltar una hora como de descanso. Entonces, son cinco ejercicios cardiovasculares, cinco de fortalecimiento. O sea, tú haces algunas diez sesiones a la semana. Ajá. La más corta de una hora. Hay una de media hora que es como suavecita para no decir que no hicimos nada. Es como para botar el asiento. Pero bien, tú haces un muy buen entrenamiento físico, entonces. Ajá. Y entonces, tengo que hacer un poco de estiramiento cuando termino cada sección. Y los fines de semana generalmente es dos horas el sábado, tres a cuatro horas el domingo, más o menos. Ok. Ok. Chévere. Qué chulo, man. Qué chulo. Tu historia es muy bonita, muy interesante y muy inspiradora. A mí me inspira a hacer más cosas, te confieso. Y te felicito por haber tomado ese camino de una manera tan elegante y tan bien llevada. Yo le digo a la gente que hay que moverse en la forma que uno quiera. O sea, a mí me gusta en la montaña, pero yo creo que mantenerse sano y yo llevo incluso a mi mamá al gimnasio dos días a la semana porque mantenerse sano es una decisión de alimentarse sanamente, de moverse. Yo amo los días que va mi mamá al gimnasio y ella se pasa la mitad de la sección negociando. No me pongas a cargar tanto peso, no me pongas aquello. Y tú ves que cuando la mandan con dos que era el de 20 libras simulando que ella va al supermercado porque uno tiene que entrenar para la vida. Ya sé. Pero si no te gusta entrenar ni en el gimnasio ni hacer rock climbing y demás, señores caminen, hagan bicicleta, bailen, hagan algo porque la salud es lo que a mí yo siento que me da energía. El comer sano me permite darme los premios, me encantan los dulces, pero como yo como generalmente sano me puedo dar mis premios de mis dulcitos y el encontrar cuáles son tus sueños, o sea, cuáles son esas cosas que a ti te mueven. A mí me mueve la montaña con nieve, cuáles te mueven a ti. Quizás sea sanarte de la espalda. Honestamente, a mí me mueve mucho la montaña sin nieve. Yo soy fan de la montaña. Y hay uno trekking bellísimo. Y me encanta caminar. En la República Dominicana y en el mundo. En la República Dominicana, eso es cierto, pero yo he hecho trekking en España y todo, que eso es, o sea, yo pudiera retirarme haciendo eso todos los días sin ningún problema. Eso es lo más rico del mundo para mí. Yo siento que los trekking te conectan contigo mismo, o sea, la naturaleza, el darse la oportunidad de quitarse a veces los zapatos y ponerlo en la grama en el parque, en el patio de su casa, del tío, si vive en un apartamento. Porque no hemos desconectado mucho como seres humanos. O sea, estamos viviendo en el corre-corre. En eso hubo algo, claro, no lo aprendí en el momento porque yo estaba muy muchacho, yo tenía, qué sé yo, 18 por ahí años. El padre Massa, padre Manolo Massa, que hablé con él ayer precisamente, me enseñó en esos viajes que hacíamos al Valle del Teté, y al Pico Duarte. Me enseñó una lección muy importante que en ese momento no la entendía, ahora la entiendo y es hacer esos mismos viajes pero sin Walkman. En aquel entonces estaban los audífonos, los Walkman, ¿verdad? Ahora está el teléfono que tú lo conectas a un Bluetooth ahí, y él siempre decía apaguen eso, apaguen eso. Esto es un viaje para conectarse con los ruidos de los árboles, los ruidos del viento, el sonido de los pajaritos, el sonido de una mula gritando, el sonido rebuznando, me refiero, de una vaca que tú oyes por ahí. Es para eso estos viajes. Y después de un tiempo que tú te das cuenta, diablo, sí, estos son los sonidos que yo necesito. Estos son los sonidos que me van a mí a centrar de nuevo. Cien por ciento. Si tú me ves a mí entrenando con audífono es que el día está muy malo porque yo siempre entreno sin audífono, en las expediciones ando sin audífono, me gusta más conversar con las otras personas, poder saludar a uno que me cruza. Yo ya, bueno, obviamente voy desarrollando el oído y entonces escucho aves, empiezo a reconocer el canto de las aves, ya le hablo a las aves, lo cual ya va a un nivel de locura diferente. Sí, sí, es otra cosa. Hay un psiquiatra muy bueno que atiende eso. Pero como te dice el Padre Maza, eso a veces nosotros no lo perdemos hasta en el día a día. Estamos tan concentrados en el celular que nos perdemos a veces de la conversación con la persona que está delante de nosotros. Y los ruidos que estamos escuchando no son lo de la voz de con quien interactuamos, sino de la mente que está pensando en a dónde voy a futuro o en lo que tenía en el pasado y hay que vivir en el momento presente. Yo estaba viendo, ya vamos a terminar, estaba viendo un chiste buenísimo de un comediante en Nueva York que habla, ahora se habla mucho del mindfulness. Sí. Y él dice, en mi niñez nunca se hablaba del mindfulness porque todo el mundo, o sea, eso es vivir en el presente y todo el mundo por obligación estaba viviendo en el presente porque tú estabas en un autobús y lo único que te quedaba era ver las goticas de la lluvia en la ventana porque no tenías más nada que hacer. O con talos cepillos pasando. O con talos cepillos. Tú estabas esperando una guagua y tú estabas sentado en la parada de autobús mirando el mundo y entonces nosotros todos éramos mindful y todos practicábamos mindfulness. Ahora que llegó la distracción que fue el celular y las tabletas es que uno necesita mindfulness pero nosotros no lo necesitábamos porque lo teníamos. Yo no me voy a pensarlo así pero es real. Ahora que uno tiene que sacar el tiempo para meditar sacar el tiempo para escuchar los sonidos de la naturaleza. Yo tengo muchísimos pericos tengo una mata de mango tengo la bendición de vivir en una casa y tengo una mata de mango y el otro día había alguien peleándome con los pericos porque se estaba comiendo los mangos y yo le decía oye mi único pleito con el perico es que me deje por lo menos uno pero si yo o sea el perico tiene que comer qué bueno que encontró el perico su comidita entonces me disfruto todos esos sonidos trato trato porque lo otro es que uno trata o sea yo trato de ser muy apegada a mis principios porque yo soy humano igual que todos los demás entonces sí un día tú me vas a encontrar con los audífonos puestos oyendo un playlist que me motiva pero generalmente trato pues de conectarme o de estar atendiéndote y de no y de si voy a usar el teléfono y decir ay discúlpame que tengo que responder esto rápidamente entonces yo una vez en un valle del tetero regresando yo estaba en una me separé del grupo yo estaba solo y yo vi una de esas cosas que yo me sentí como que de esas cosas que que tú experimentas que pasan una vez cada 100 años y fue una rama grande que se le desprendió a un árbol pero no fue una rama simplemente que se cayó es como que yo estaba o sea es como que una patana así de ruidoso tú vas caminando en un silencio absoluto y de repente tú oyes y yo así que lo que y mire así un árbol que se estaba rompiendo la rama por causas naturales nadie la cortó nadie nada la rama nada se hizo vieja y se cayó pero probablemente tomó 50 años para que se haga así de vieja y yo tuve justo en ese momento en que la rama fue lo suficientemente vieja para romperse por naturaleza y caerse y cuando eso pasó que hizo un ruido que yo a mí nunca se me olvida ese ruido yo miré a los lados y yo decía yo no puedo creer que yo estoy solo que yo fui el único que experimenté este momento en la naturaleza irrepetible irrepetible y cualquier momento que tú vives es como ese es irrepetible entonces por eso que tú tienes que si yo estoy teniendo esta conversación contigo contigo aquí ahora y yo voy a salir luego a trabajar bueno pues es el que me toca en ese momento ahí y ahora y tratar pues de que esos momentos irrepetibles puedan ser o de aprendizaje o de lo que sea quizá tú has ido muchísimas veces al pico de arte y hay gente que no se ha dado cuenta de todos los árboles que te han quemado que tienen follaje y el árbol quemado y con follaje y tú te quedas wow yo he ido con gente ay yo había subido 10 veces y nunca lo había visto alguien me dijo yo todas las veces que había subido al pico de arte solo había visto el piso y yo le digo mi hermano volteese de vez en cuando que a veces la mejor vista está hacia detrás entonces son como esos pequeños detalles de tú estar presente que te permiten que esos momentos tú los aprecies en una mayor dimensión si tú hubieras ido con los audífonos que oyes el podcast o el o el Bad Bunny ese ay no eso no sabes que yo hago ejercicio en el gimnasio con audífono pero para eso para no escuchar The Bow Bad Bunny y el Alpha que es lo que pone te voy a invitar el mío que ahí no pone nada y yo me entro a trompar con los entrenadores del gimnasio le digo que ya que me quite esa mardita música yo voy a donde la recepcionista que ya tiene el Spotify ahí en la computadora le digo quítate quítate y yo me encargo y yo mismo ahí pongo y a veces le pongo música así bien suave para que se incomode más conmigo ahí va vamos a despedir este programa si se puede pero yo tengo el compromiso de probar este chocolate que tiene todo aspecto menos chocolate claro que tú vas a hacer un esfuerzo muy grande que chocolate es por lo menos no no sé fue Martín que lo trae fue mi asistente que lo trae coño está bueno lo logré yo pensaba que no lo iba a lograr muy bien muy bien diablo que de verdad que eso parece cacá yo me voy a comer eso de verdad hizo su trabajo bien está guau prueba quiere es tu cacá prueba chocolate bueno no bueno donde podemos verte en las redes me pueden seguir en Thais Herrera Thais escribe T-H A-I-S y en Asertiva RD yo trato de contar cosas yo no la cuento en el momento en que las vivo perdón generalmente tienen un delay ya sea porque no hay internet o porque estoy viviendo el momento presente ay que bonito que te vayas muy bien en el Everest te deseo lo mejor te deseo que hagas una feliz cumbre gracias y sobre todo te deseo que regreses sana y salva que tienes dos niños que cuidar y mucha gente que admirarte como yo gracias gracias por haber estado aquí la fan soy yo la fan soy yo en blanco en negro en rojo en todo lo que ven en blanco ven mañana que tenemos ese show vamos a darle Thais gracias por estar aquí te felicito y que sea una cumbre segura amén muchísimas gracias quédate aquí que ahora vamos a hablar con los patreones un ratito chulísimo bye bye chulísimo chulísimo